Cuando te conocí al instante Mi corazón latió fuertemente Al mirarnos frente a frente Me miraste y te sonrojaste Tu mirada, tu mirada me hizo Me hizo sentirme diferente Cuando me hablaste me emocionaste Que sentí de ti enamorarme Contigo Todo es mejor mi amor Tu me animas y me proteges Quiero vivir a tu lado para siempre Enfrentar juntos Los problemas y dificultades Pues te amo y sé que tú también lo sientes Eres mi amigo y mi confidente Tú me inspiras porque eres inteligente Llegaste tú como una bendición Tú me cambiaste la vida con tu amor Me siento amada y doy gracias a Dios Te llevo dentro de mi corazón Eres lo que soñé y encontré No te imaginas cuánto te amo Por los momentos bellos que hemos vivido Que Dios bendiga nuestro camino Contigo Todo es mejor mi amor Todo es mejor mi amor Tú me animas y me proteges Quiero vivir a tu lado para siempre Enfrentar juntos Los problemas y dificultades Pues te amo y sé que tú también lo sientes Eres mi amigo y mi confidente Tú me inspiras porque eres inteligente 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 Gracias por ver el video.